Hola amigos de Gol México. El delantero José Fajardo se reivindicó y marcó el gol de la ventaja de la selección de Panamá sobre Martinica en la segunda fecha de la Copa Oro 2023. La notación llegó al minuto 57 con una gran remate de cabeza luego de la asistencia de Eric Davies por la banda izquierda. Esta misma combinación fue la que juntó en el primer gol ante Costa Rica en la jornada 1. Es que este es el momento, no te das cuenta que siempre nos pasa. Siempre Panamá, cuando comienza la segunda mitad minuto 45 al 65 hay una tranquilidad y una relajación innecesaria y eso nos pasa en todos los partidos y hoy no está haciendo la sección. Aparte que veo Panamá desesperada, cometiendo demasiadas faltas. Cuidado que viene Martinica, prueba de izquierda. Ataca contra aquí Michael Amir Murillo, roba la pelota sin falta, dice el árbitro, que se levante. Yo tengo derecho y está en desacuerdo con lo que ustedes dicen. Claro que sí. Claro, claro, claro. Panamá no fue jugado 90 minutos como estuvo con ese vendaval. Creo que también hay que dosificar. aquí el no 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 ¡Ahí está mi pollo! ¡Ahí está mi pollo! ¡Ahí está! ¡Está mi pollo! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Golazo del conjunto panameño! ¡Qué bien habría la pelota! Carraquilla para Eric Davis, combinación con Fajardo que salta. Tan cual alto es Le mete el testarazo Nada que hacer para Perrucín Se abre la lata, señoras y señores Aparece la Pantera Wakanda Forever Panamá 1 Panamá 1 Martinique 0 Y lo digo, tienen que respetar Fajardo Eso, eso Venga la señal, venga la señal Ahí está, todo el mundo José Fajardo Ahí está, la Pantera Eso, la Pantera José Fajardo Para todos sus retractores Ahí está El niño Edison, la señal Edison Ahí está Ahí está Por algo Thomas Christensen Creen en este hombre Lo estuvo buscando durante todo el primer tiempo Ahí está, abre el marcador Para Panamá, José Fajardo Dos goles En esta Copa de Oro Cristiana Panamá ganándote Martinique Díganme Completamente habilitado Zapatazo al primer palo Nada que hacer para Perrucín Dos a cero Se pone mi país arriba Dos a cero Lo gana Panamá, Miguelito El pase de Negrito Quintero Quirúrgico Milimétrico Y cómo define Cómo define el corcel Michael Amir Murillo El mejor Gústele a quien no le guste El mejor jugador centroamericano de la actualidad Pone a Panamá Ganando dos por cero Qué zapatazo de Michael Pero me quedo con ese pase de Negrito Madre mía Negro, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Qué asistencia más hermosa Qué asistencia más hermosa Se viene otro cambio para Martinique Se va Ruperne que ya estaba amonestado Entra Carlos Fabian Panamá lo gana dos a cero Señoras y señores Negrito ¿Qué pasa? Qué asistencia Madre mía Arriba de los 35 años Y juega como si tuviera 18 Dios mío De verdad que sí Es que yo me quedo Aunque el bombazo fue bueno El primer palo es muy difícil Que presione la tacara Me quedo con la asistencia Otra vez Y el árbitro Perdón que te interrumpa a mí Dice que hay final Final del partido Ha ganado la selección de Panamá Dos a uno Ante Martinique Se demostró Fiel hasta el final Buscando su descuento Panamá que lo ve con caras largas Y eso me habla bien del equipo Porque eso significa Que no están contentos Eso significa que quieren más Aunque todos nos vamos Con los tres puntos Y ya casi prácticamente Quiere decir casi Con la clasificación en la bolsa Ese gol Dice que todavía Hay que prestar atención En los minutos finales Panamá 2 Martinique a uno Otra vez la misma historia No, no, no No, no No, sabes qué Miguelito Tranquilo Vamos a ir como fue El ritmo del partido Porque el problema del gol Es que lo primero Que va a salir de nosotros Es lo terrible Que acaba de pasar Y sí A este nivel Al que sueña Panamá Esto es terrible Porque nosotros Aquí no estamos Ya como la cenicienta Aquí nosotros estamos Con cartel De favorito Esto no puede pasar Esto es una desgracia Hoy Panamá Fiel a su estilo Un fútbol hermoso Un fútbol Que se practicó De forma correcta Con un rival Y un hueso duro Lo mismo Desaprovechamos Una cantidad importante De goles Sin embargo Al segundo tiempo Llegaron Un fútbol hermoso Un fútbol hermoso Un fútbol hermoso Un fútbol hermoso